Me gusta la Juan 105.4 FM La emisora de la Juan Estás en la frecuencia de la Juan de Castellanos FM Estéreo 105.4 FM Desde Tunja, cultivando ciencia, sabiduría y amor Emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Me gusta la Juan Un saludo muy cordial a todos los oyentes de El Dial 105.4 FM Estéreo Esta es la emisora de la Juan de Castellanos Que los acompaña con la música también y con la información Les entregamos un saludo gigantesco Nosotros somos los comunicadores de la unidad precisamente de comunicaciones Y hacemos parte de la emisora Mi nombre es Ricardo Rodríguez Claro que sí, también nos acompaña en esta mañana Paola Chinome, un saludo muy especial para ti Y por supuesto para nuestro compañero César Uriel Martínez Muy buenos días Paolita, muy buenos días Ricardo, muy buenos días Y muy buenos días a toda la audiencia de la emisora 105.4 FM Juan de Castellanos Continuamos con un saludo maravilloso para ese 22 de mayo Un día viernes que nos entrega un sol maravilloso El día está muy bonito para recordar tantas cosas maravillosas que tenemos en nuestra vida Como la posibilidad de trabajar, como la posibilidad de saludar a las personas, a los amigos Saludar a todo el mundo y de ser felices Es intentarlo en esta adversidad que nos convoca Como lo es la cuarentena a causa del COVID-19 Chicos, un saludo muy especial Vamos con datos importantes de este día Tenemos por ejemplo el pico y cédula Y datos que nos entrega la alcaldía de Tunja Claro que sí, Richie El pico y cédula del 21 al 31 de mayo Es decir, de ayer al 31 de mayo Porque recordemos que este fin de semana es puente Entonces, vamos a empezar con este fin de semana Hay dos jornadas La jornada A, que es la mañana, y la jornada B La jornada A va de 7 de la mañana a 11 de la mañana Y la jornada B va de 11 de la mañana a 3 de la tarde Estas son las dos jornadas El sábado 23 de mayo, es decir, mañana En la jornada A pueden circular por la ciudad Las cédulas con números terminados en 4, 6 y 8 Y la jornada B con números terminados en 0 y 2 El domingo 24 de mayo En la jornada A, cédulas con números terminados en 5, 7 y 9 Y la jornada B en 1 y 3 Eso este fin de semana El lunes festivo 25 de mayo De 7 de la mañana a 3 de la tarde Podrán salir los números de cédulas terminados Los números de las cédulas y terminados en 1 y 2 Esto para este sábado, domingo y lunes festivo Entre semana, recordemos que los lunes 1 y 2 Los martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0 Esto de 8 de la mañana a 12 del mediodía Y de 2 a 8 de la noche, ya después de lunes con total normalidad En este fin de semana ya tenemos datos para tener en cuenta Y muchísima vigilancia en torno al ingreso, al estar en nuestros hogares Y de pronto al poder salir, entonces ya Pava nos confirmó Exacto Y algo bien importante para el sábado, domingo y lunes A partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día Habrá toque de queda en Tunja Tener cuidado entonces, que no nos vayan a encontrar en la calle Porque podremos tener inconvenientes, problemas ¿Listo? Vamos con el clima ¿Qué sucede con el clima en nuestro departamento? Algunos municipios en la ciudad de Tunja, Uriel Sí señor, pues vamos a mirar el comportamiento del clima a esta hora de la mañana También, además de cuidarnos de este virus Debemos mirar el comportamiento del clima, las lluvias O la fuerte temperatura que se puede presentar en los diferentes municipios Y en los diferentes horarios que nos ofrece El IDEAM nos informa a esta hora de la mañana Que el municipio de San Mateo Sobre las 8 de la mañana cuenta con un pronóstico nublado Y una temperatura de 14.1 grados centígrados Presentaría lluvia breve Desde las 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche El municipio de Cubará Despierta a las 7 de la mañana Con una temperatura de 19.9 grados centígrados Un pronóstico nublado Un pronóstico nublado Y posibilidad de llovizna Desde las 8 de la mañana Hasta las 11 de la noche También con probabilidad de tormentas eléctricas Entre las 4 de la tarde Y las 7 de la noche También en el municipio del Cocuy Despiertan a las 7 de la mañana Con una temperatura de 10.9 grados centígrados Y un pronóstico nublado Posibilidad de lluvia Entre las 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche Y también en la ciudad de Tunja A las 7 de la mañana Despertamos con una temperatura De 10.2 grados centígrados Un pronóstico nublado Con posibilidad de estar todo el día Parcialmente nublado Acompañado con algo de sol Hasta las 6 de la tarde Desde las 11 de la mañana Hasta las 6 de la tarde En la capital Según el IDAM No se presentarían lluvias el día de hoy Perfecto Pues estamos informados también En torno al clima Que va a suceder en Tunja Y en otros municipios De nuestro departamento Hay frases, mensajes Muy lindos Para apreciar Para compartir Y también para cumplir En un día como hoy Sí, miren que Bueno Que ya vi un meme En el que decía Cada año tiene como Como su especialidad En el 2018 se hablaba De sostenibilidad En el 2019 se hablaba De emprendimiento Y en este 2020 se está hablando De cambiarse a sí mismo De reinventarse Entonces bueno Esta frase Vamos a iniciar el día Con esta frase Del psicólogo Albert Ellis Quien dice que Toda persona Tiene capacidad Para cambiarse A sí misma Y es que el creador De la terapia Racional emotiva Habla de este Modo Acerca de las Potencialidades humanas Y nuestra capacidad Además Para adaptarnos A las situaciones Perfecto Ahí está La posibilidad Del ser humano Para transformarse Para mejorar Para cambiar Tal vez Hay dificultades Pero Esa es la idea En esta vida Tenerlas Para poder afrontarlas Y aprender Sí señor Reinventarse Como está sonando mucho En este 2020 Sí señor Vamos a reinventar Durante esta cuarentena Voy a hacer Voy a hacer Y cuando volvamos Vamos a ser Diferentes Perfecto Oye a propósito De ese lindo mensaje Que nos entregas Yo les voy a proponer A ustedes dos compañeros Y a ustedes en casita Amables oyentes Que vayan pensando Y decidiendo Y como se dice Ya entregando Definitivamente Ese dato El que les voy a decir Que hicieron En la cuarentena Aparte Porque fueron casi dos meses Dos meses Más o menos Aparte De nuestras labores Aparte Del trabajo Como profesionales Y aparte De En los chicos Como Sus responsabilidades Académicas El estudio Y todo eso Igual Había otros momentos Porque igual No podíamos salir De nuestros hogares Entonces ¿Qué podíamos hacer? Desarrollar Muchas otras actividades La pregunta es La siguiente ¿Ustedes qué actividades Desarrollaron Aparte de su vida laboral? Vamos a una pausa musical Y con eso Tienen unos minuticos Para pensar Y repensar Esa linda acción Repensarse Y repensar Esa linda acción Que realizaron En estos meses De cuarentena Pues nosotros Queremos entregarles También un mensaje Muy especial En torno a la música Resulta que Andrés Cepeda Y Fonseca Nos entregan Una canción Muy linda También Como homenaje A ese esfuerzo De estar En nuestros hogares Aprendiendo nuevamente A convivir en familia Con los amigos Y con los seres Más especiales Un mensaje Muy lindo Que nos entregaron Con la canción Te entrego mi corazón Fonseca Y Andrés Cepeda Entonces vamos a escuchar Este lindo mensaje Musical Y regresamos En unos minutos Desde la virtualidad El consultorio empresarial Y el núcleo de apoyo Fiscal NAV De la Juan En alianza Con la Cámara de Comercio De Tunja Y la DIAN Continúan brindando Asesoría A todos los empresarios En temas contables Tributarios Y trámites Con la DIAN ¿Cómo puedo acceder? Es muy fácil En la página De la Cámara de Comercio www.cctunja.org.co Ingresa al Centro Virtual De Asesoría Empresarial Y agenda tu cita Sin ningún costo Esta asesoría Se realiza A través de videollamada Para hacer Más cercana La comunicación La comunicación ¿Cómo puedo agendar una cita? De lunes a viernes De 8 de la mañana A 3 de la tarde Así La Facultad de Ciencias Sociales Y Económicas Con su programa De Contaduría Pública Contribuyen Al mejoramiento Y desarrollo integral De las empresas De la región 8 y 17 Hoy también Celebramos Un día muy especial Es el de la Biodiversidad 22 de mayo Biodiversidad Un momento Para entender Que la diversidad Biológica Es importante En nuestra vida En nuestra naturaleza Y debemos Respetarla Cuidarla Y tenerla Siempre en nuestros Corazones A propósito A propósito De eso que estás Diciendo Y bueno A propósito Del tema Del día De la biodiversidad Y de la celebración Del día de hoy Pues nos hemos dado Cuenta Que durante Todo este Tiempo En el que Los seres humanos Están guardados O resguardados En sus casas Muchas especies Han salido ¿No? Sí Como A indagar Como a preguntarse Bueno ¿Qué está pasando Con esta otra especie? ¿No? Que bueno Tenemos que decirlo Le han hecho Mucho daño A estos animalitos A la vida silvestre Y demás Entonces ellos Como que están Recuperando No recuperando Sino como que Adaptándose también A este cambio ¿No? De que nosotros Estamos resguardados Y ellos si tienen La libertad Como de movilizarse Claro Claro que sí Importante Ver eso Que está sucediendo Cambios importantes En nuestra vida En nuestra naturaleza Vamos a regresar Igual vamos a regresar A nuestra cotidianidad Pero Tendremos que ser Respetuosos Respetuosos De la fauna Y la flora Y pues Seguirlos cuidando Si hemos fallado Pues Recuperemos Transformémonos Por el bienestar De todos Claro Por el bienestar De la naturaleza Y lo que hablamos Ahorita Dentro de ese Digamos Pensamiento De reinventarse También este Que ese Que eso De reinventarse Sea el proteger Más a la naturaleza Cuidarla más Ser un poco más Reflexivos Con este tema Tan importante Porque es que En alguna ocasión Leí un artículo Que decía Que por supuesto La pérdida De diversidad biológica Afectaba nuestra salud Más adelante Les voy a contar Por qué Perfecto Tendremos Ese tema En este espacio Tan importante Inicio de jornada Aquí en Los 105.4 FM Estéreo Si señor Algunos consejos Que nos entrega Hoy En este Día especial Día internacional De la biodiversidad Nos lo entrega La corporación Autónoma Regional De Cundinamarca CAR Que recordemos Que también Tiene jurisdicción En varios municipios Del departamento De Boyacá Como son San Miguel de Sema Saboyá Chiquinquirá Caldas Entre otros municipios De la provincia De Occidente Y también De la provincia De Ricaurte Como lo es Ráquira Algunos consejos Cómo contribuir Con la conservación De la biodiversidad Primero No compre Ni venda animales Silvestres Como mascotas Segundo No extraiga Plantas De áreas Naturales Tercero Evite hacer Fogatas En ambientes Naturales Desechar Colillas O dejar Residuos Ya que puede Perderse El control Del fuego Y ocasionar Incendios Forestales Cuarto Siempre que pueda Use la bicicleta Como medio De transporte Quinto Reduzca El uso De productos Que presentan Mayor toxicidad Y opte Por sustancias Naturales Para tratar Sus cultivos Cuando así Se pueda Sexto Separe Y recupere Los desechos Reciclables Séptimo Cuando no estén En uso Desconecte Los elementos Que consuman Electricidad Y octavo Haga uso Eficiente Y racional Del agua Son Ocho consejos Que nos entrega La CAR Bueno pues Para ponerlos En práctica Para desarrollarlos Y tenerlos Muy en cuenta Este mes Compañeros También celebramos Algo muy especial Y es el trabajo El desempeño De los docentes De los profesores En este caso De la JDS De los maestros Que guían Esos procesos Educativos Y pedagógicos Tan importantes Para los estudiantes Para todos Y también Se les entregó Un homenaje Un homenaje Muy lindo Muy bonito Que vamos a escuchar Aquí en la emisora De la Juan De Castellanos Y que seguiremos Escuchando Durante todo este mes Porque realmente Sí es bien Bien importante Que nosotros Le hagamos un homenaje A estas personas Que día a día Hacen todo lo posible Por dar a conocer Todo ese conocimiento Que tienen Y enseñar Nuevas cosas A estos jóvenes Estudiantes Y más aún En esta situación Por la que está pasando El mundo Entonces este es un homenaje Que le hacemos Desde la emisora De la Juan De Castellanos Y por supuesto A través De la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Estos docentes Que hacen la diferencia Claro que sí Escuchémoslos La educación Y la enseñanza Son vitales En nuestra sociedad Reconocer La gran labor Que desarrollan Nuestros docentes Es fundamental Hola Soy Marcela López Docente del programa De trabajo social En este periodo De educación Mediada por las TIC He invitado A otros expertos A las clases Para la generación De conversatorios A través de videollamadas De hecho En estos días Tendremos el diálogo Titulado Enfoque apreciativo Intervención social Y autocuidado Es un espacio Para reflexionar Sobre el bienestar De nuestros estudiantes De práctica profesional Quienes están siempre En pro de garantizar Una mejor calidad de vida Para las poblaciones Más vulnerables Este mes La Juan de Castellanos Acompaña a los maestros Que guían Y que son la luz Del aprendizaje Grandes acciones Personas Que generan conocimiento La educación Y la enseñanza Son vitales En nuestra sociedad Reconocer La gran labor Que desarrollan Nuestros docentes Es fundamental Ante esta incertidumbre Que nos demanda Resiliencia Y empatía social Procurado trabajar Con los estudiantes Una reflexión Integral De la situación Con el propósito De construir escenarios De producción Teórica Y creativa Capaces de aportar Un índice positivo Y simbólico Desde la academia Soy Sebastián Albrado Docente de artes visuales Y de humanidades La Juan está contigo Este mes La emisora Juan de Castellanos Acompaña a los maestros Que guían Y que son la luz Del aprendizaje Grandes acciones Personas que generan conocimiento Reconozcamos La gran labor Que desarrollan Nuestros docentes La educación Y la enseñanza Son vitales En nuestra sociedad Soy Leonardo Mejía Un ciudadano del mundo Un mundo cada vez más integrado Y necesitado de profesionales Con pensamiento global Y diferenciadores De las sociedades contemporáneas Soy profesor De ciencia política Y relaciones internacionales Comprender los entornos mundiales Es la ventaja más importante Para un profesional El análisis Y el respeto De las diferencias Son la esencia De un mundo Cada vez más interdependiente Y globalizado Por eso Desde la docencia Acompaño los procesos De aprendizaje De los nuevos formalizadores De políticas locales Nacionales Y globales La integración de herramientas Pedagógicas Permiten el manejo adecuado De los procesos académicos Con el fortalecimiento Del pensamiento crítico Libre Y de proyección global Desde el ejercicio De la docencia Se identifican Las problemáticas sociales Y las soluciones Para siempre Buscar la verdad La justicia Y la proyección A nuevas sociedades Con pensamiento global En este mes 105.4 FM Juan de Castellanos Que visita a las maestras Y los maestros Que guían Que son la luz Del aprendizaje Grandes acciones De personas Que generan conocimiento Sí señores Qué lindos homenajes Qué lindos momentos Les brindamos también A los docentes Maestros Profesores Estas personas Que nos guían En la educación Y la pedagogía En la emisora En la emisora En los 105.4 FM Vamos a seguir Teniendo estos Lindos espacios Para homenajear A estos maravillosos seres Que nos brindan El aprendizaje Son las 8 de la mañana Con 26 minutos Vamos a mirar Cómo está el departamento De Boyacán En cuanto al comportamiento Del COVID-19 En los diferentes municipios El día De ayer Jueves 21 De mayo La gobernación De Boyacá Por medio De la Secretaría De Salud Informó Que Reportaban Nuevos casos Por COVID-19 Y habían Municipios Como Duitama Tunja Cubara Y San Miguel De Sema En la totalidad Boyacá Ya suma 136 casos La Secretaría De Salud Departamental Confirmó 10 nuevos casos Positivos De los cuales 5 son De Duitama 3 en Tunja Y un caso Respectivamente En los municipios De Cubara Y San Miguel De Sema A la fecha Son 136 Casos Positivos 42 Personas Recuperadas Y 6 Personas Fallecidas Recordemos Algunos datos Importantes 5 casos Nuevos En Duitama Se trata De un hombre De 47 Años De Edad Que registró Tos Fatiga Y dolor De Garganta Y quien Registró Como Dato Ser un conductor En la vía Tame Arauca Actualmente Él se encuentra En casa Con medidas De Aislamiento También El segundo Caso De Duitama Se trata De una mujer De 24 años De edad Quien registró Tos Fiebre Y dolor De Garganta Actualmente Se encuentra En casa Con medidas De Aislamiento El tercer Caso En Duitama Se trata De una niña De 20 meses De edad Quien registró Tos Y fiebre Y actualmente Se encuentra En casa Con medidas De aislamiento El cuarto Caso En Duitama Es un hombre De 62 años Asintomático Quien registró Antecedentes De diabetes Insuficiencia Renal crónica Y enfermedad Cardíaca Y actualmente Se encuentra En casa Con medidas De aislamiento Y el quinto Caso En Duitama Ya más adelante Le seguimos Informando acerca De los casos En los diferentes Municipios El quinto Caso En Duitama Es de un hombre De 85 años De edad Asintomático Quien actualmente Se encuentra En casa Con medidas De aislamiento Otro De los casos Nuevos Fue En San Miguel De Sema Por primera vez Se presenta Un caso En este municipio De la provincia De occidente Es una mujer De 28 años De edad Quien registró Tos Y dolor De garganta Y fue contacto Estrecho Del caso Positivo De un caso Positivo En Tinjacá Es decir Que tuvo algún Contacto físico Cercano Con esa persona Caso positivo En el municipio De Tinjacá Y por ende También resultó Contagiada Esta persona Del municipio De San Miguel De Sema Son los datos Que nos entrega A esta hora De la mañana La Secretaría De Salud Del departamento De Boyacá Continuaremos Haciendo ese Seguimiento Noticioso Informativo A partir De lo que sucede Con el COVID-19 En nuestro departamento En unos minutos En esta linda mañana En el magazine En este espacio radial De la emisora Juan de Castellanos Claro que sí Richi Y recuerden Que yo les había Hablado De unos ítems Que hayan que tener En cuenta A propósito De la celebración O conmemoración De la diversidad biológica De la cual Nos estabas hablando Recién iniciamos Pues este espacio Radial Pues bien ¿Por qué la pérdida De diversidad biológica Afectaba nuestra salud? Esa era la pregunta La respuesta Y va con tres Ítems importantes Vamos con el primero Muchas enfermedades Se originan En animales Y hay cada vez Más evidencia De que su propagación En parte Se debe Pues a la Sobre explotación De la naturaleza Por parte de la humanidad Así vemos Como el cambio Del uso de la tierra Incluyendo la deforestación Y la modificación De los hábitats Se consideran responsables De casi la mitad De la zona De la zoonosis emergente Y les voy a dar Un ejemplo A todos nuestros oyentes En el Amazonas Se ha demostrado Que hay una Retroalimentación positiva Entre la deforestación Ojo a esto Entre la deforestación Y la transmisión De malaria Esto es preocupante Y además nos hace Reflexionar un poco Sobre esa protección Que debemos tener Nosotros los seres humanos Con respecto A la diversidad biológica Hoy Día de De la diversidad biológica Bueno pues Tips importantes Para tener en cuenta Los que nos entrega La CAR Cundinamarca Los que nos entregas A través de la Información virtual Y nosotros Vamos a continuar Sí señores Con la música One more time Es uno de los Éxitos De este inicio De 2020 Super Junior Y Rake Se unen Esta agrupación Coreana Junto a Los mexicanos De Rake Y nos presentan Una canción Muy movida Muy chévere Muy dinámica Muy amable Oye Y estamos viendo Esto Desde hace unos Dos años Unos cuantos años Que toda esta música Coreana Bueno Asiática Se está viniendo Hacia América ¿No? Claro Y ellos Allá Están ya manejando Los estilos musicales O géneros Como el reggaetón El pop El pop Siempre lo han tenido Pero entonces Chéverísimo Que haya esas fusiones Culturales Claro Claro De eso se trata Además la globalización Esas Digamos Una de las herramientas Que se pueden Pues Presenciar En esto de la globalización Una de tantas Claro Claro que sí Esta es una de las pruebas Antes de irnos con canción Entonces también les tenemos Una invitación especial De Corpo Boyacá Ya más adelante Les vamos a recordar Es el gran foro Boyacá Biodiversa Conéctense Ya después de La música Les estaremos diciendo A través de qué medios Ustedes pueden Ingresar a este Gran foro Boyacá Diversa Organizado por Corpo Boyacá Y ya que César Nos tiene ese dato Nosotros también le tenemos A todos nuestros oyentes Un dato bien bien interesante Y es un conversatorio virtual Denominado Los retos de la virtualidad En la enseñanza Y el ejercicio De la profesión Contable Entonces Al regreso De esta pausa Vamos a conocer Más sobre este Conversatorio virtual Que se va a llevar a cabo El día de hoy Viernes 22 de mayo Muchas actividades En la Juan de Castellanos A través de la virtualidad Acompáñenos A conocerlas Por el momento One more time De la agrupación Super Junior Y Rey de México Las mañanas Son más divertidas Con la Juan de Castellanos FM Estéreo 105.4 FM Nuevas canciones En la emisora De la Juan Continúa compartiendo Con nosotros Desde casa 105.4 FM Estéreo El dial Que te acompaña Estás en la frecuencia De la Juan de Castellanos FM Estéreo 105.4 FM Desde Tunja Cultivando ciencia Sabiduría Y amor Emisora de interés público De la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Me gusta la Juan La educación Y la enseñanza Son vitales En nuestra sociedad Reconocer La gran labor Que desarrolla Nuestros docentes Es fundamental Mi nombre es Gualdemar Numpaque Acosta Como docente De la Fundación Universitaria Juan de Castellanos He creado estrategias Para que los estudiantes A través del ciberespacio Puedan plasmar Sus ideas Acerca de lo que está sucediendo Hoy En el sector agropecuario Debido a la crisis Que afrontamos En el planeta Es una situación Que plasma Y que genera En los muchachos Una alternativa De desarrollo Que necesariamente Tiene que cambiar En el mundo Este mes La emisora Juan de Castellanos Acompaña a los maestros Que guían Y que son la luz Del aprendizaje Grandes acciones Personas que generan Conocimiento 8 y 38 de la mañana Este espacio De los 105.4 FM Estéreo Juan de Castellanos Se nos invita A informarnos A estar muy atentos A lo que sucede En una jornada Como hoy Precisamente La Fundación Universitaria Juan de Castellanos Tiene eventos Actividades Presentaciones virtuales Que hace parte De los procesos Pedagógicos Académicos Y de ilustración Que tenemos Por estos días Pues ya que Toca de esta manera Se deben desarrollar De esta manera Uriel nos tiene Una primera invitación Sí señor Es una invitación Que nos hace A esta hora De la mañana La Corporación Autónoma Regional De Boyacá Y también La Corporación Autónoma Regional De Cudinamarca Corpo Boyacá Y la CAR Se unen Para realizar Un gran foro Que se llama Boyacá Biodiversa Será el día de hoy Viernes 22 de mayo A las 10 De la mañana Y la manera De conectarnos Es a través De Facebook Lo que conocemos Como los Facebook Live Pues es muy fácil Ustedes ingresan A su Facebook Y buscan Corpo Boyacá O sencillamente Arroba Corpo Boyacá Y hoy a las 10 De la mañana Estaremos presentes Para disfrutar De este gran foro ¿Quiénes serán Los conferencistas? Está Hugo Armando Díaz Él es biólogo Líder de las áreas Protegidas En el departamento De Boyacá Y también estará Giovanni Anaya Anaya Pilimue Ingeniero ambiental Y también Él es experto De las áreas Protegidas En el departamento De Cundinamarca Dos expertos En áreas protegidas En los dos departamentos Y hoy nos van a estar Acompañando Para hablar De biodiversidad A partir de las 10 De la mañana A través de Facebook Compañeros Bueno Información Departamental Claro Y muy interesante Bueno Yo les tengo otro Dato Bien chévere Y es un conversatorio Virtual Denominado Los retos De la virtualidad De la enseñanza Y ejercicio De la profesión Contable Este es para Todos los docentes Pero además Las personas Que están Estudiando Pedagogía Alguna licenciatura En esta profesión Contable Pues La Fundación Universitaria Juan de Castellanos Invita a todo el mundo Desde las 6 de la tarde Del día de hoy Viernes A través de Zoom A este evento Organizado por el Programa de Contaduría Pública Pero además Por ASFACOP Esta es la Asociación de Facultades De Contaduría Pública A nivel nacional Entonces Se contará Con la participación De grandes panelistas Personas expertas En este tema Los esperan El día de hoy 22 de mayo Desde las 6 de la tarde Usted puede conocer El link A través de www.jdc.edu.co Y a través De la misma página Ustedes Pueden conocer Más sobre La conferencia Suramericana De Derecho Penal De manera Virtual Y gratuita Este también Está súper chévere Y además Muy apropiado Y se va A desarrollar El 29 de mayo 29 de mayo Desde las 10 de la mañana Para que lo tengan En cuenta Otra invitación De la Fundación Universitaria Juan de Castellanos En esta oportunidad De la Dirección General De Investigación E Innovación Se desarrolló En este mes Y el mes anterior Un proceso Bien importante Que tenía que ver Con un seminario Permanente En formación El último De esos momentos Para aprender En investigación Es el de Principios De divulgación Científica Este 27 de mayo Miércoles El 27 de mayo Para que conozcan Participen Ingresen A el link Ingresen A la Micrositio De la Dirección De Investigaciones En la página De la JDC Y ahí los van a guiar Para que asistan A este gran evento Datos En torno a Lo que se está presentando E invitaciones Pau Si señor Pues toda esta información Además de que La pueden encontrar En www.jc.edu.co Y que se va a llevar De manera virtual A través de diferentes Plataformas También quería recordarles Que en todos estos Procesos De conferencias De webinar Y demás Pues van a participar Personas Con mucha Mucha experiencia Pero además Personas Que están Viendolo Desde Viendo pues Toda esta perspectiva Desde diferentes Puntos Y regiones Si Desde diferentes Países Por ejemplo En la conferencia Suramericana De derecho penal Van a estar Conferencistas De Brasil De Argentina De Chile Y de Pues de nuestro País De Colombia Entonces va a ser Una conferencia Bastante Bastante interesante Se la recomiendo Bueno Invitaciones Para compartir En estas Jornadas Desde el hogar A propósito Estamos finalizando El semestre Académico Estamos en instancias Definitivas Y los estudiantes Y docentes Están metidos En el cuento De las notas Las evaluaciones Y los procesos Finales Estábamos hablando También de Lo que fue la cuarentena O de lo que ha sido Y de las acciones Que hemos realizado De una forma Muy corta Les vamos a contar Nuestras historias También Yo por ejemplo En esta cuarentena Aparte de mi labor Profesional De todo el trabajo Con la emisora Y la unidad de comunicaciones De la JDC Desarrollé una actividad Que se llamaba La caja de acciones Es una cajita En donde coloco Acciones Que están dentro De un papelito Envuelvo el papelito Lo dejo un rollito Hecho el papelito En esa cajita Y pues acumulo Muchos papelitos Varios Un número Bastante alto Y después De ya finalizado Ya cuando Quiera ya iniciar Ese ejercicio De las acciones Empiezo Saco un papelito Miro que acción es Tal vez Escribir Leer Revisar Un contenido Virtual No sé Ver una película Algo así también Entonces uno Tiene obligatoriamente Que realizar esa acción Es algo muy bonito Que creo que Pues nos puede ayudar A cumplir Nuestros Nuestros objetivos A terminar Algunos lineamientos Algunos trabajos Que teníamos ahí pendientes Fuera de nuestra parte Profesional laboral Pero sirve como para Entretenernos en esta cuarentena Además que es una muy buena estrategia Porque muchos se preguntarán Bueno yo como Yo tengo un objetivo Yo tengo una meta Como Tengo varios Como lo cumplo Entonces esta puede ser Una estrategia Que podemos practicar Además de una manera Muy divertida Como tú lo dices Y podemos hacer realidad Durante un tiempo Estimado Lo que tengamos pensado Richard pero ¿Cuántos papelitos Le salieron? No quería que Ocuparon la cajita Es una pregunta Excelente Excelente Pero no quería Decirlo Porque van a decir Ay está loco A ver ¿Cuántas cosas Tienen pendientes? 420 papelitos 420 Yo creo que Tienes mucho por hacer Pero hay proyectos A corto y a largo plazo Todos son A corto plazo Todos son a corto plazo Pero entonces Digamos Es un proyecto grande Pero se divide En 10 partes Entonces un papelito Es una parte Como para No hacer todo Al mismo tiempo Porque si no me demoro Mucho tiempo Y hacerlo más bien Por partes Entonces así Así por eso Uy esa pregunta Fuerte fuerte 420 papelitos Salieron ¿Es una caja De cartón? ¿Cómo está ubicada Esta cajita? Es una cajita De celular Ahí venía un celular Uno que compré Hace dos añitos Tres añitos Ahí la tenía en la cajita Y pues la utilicé Para colocar ahí Los papeles Entonces en esa cajita Cupieron 420 moronitas De papelito De envuelticos Entonces ahí está Voy a empezar el lunes ¿Hubo espacio para más? Una estrategia pedagógica ¿Hay espacio para más papelitos? Sí, hay espacio para más Hay espacio para más Bueno Esa es mi historia Bueno chicos Cuéntenos algo De sus historias A ver Cecita Bueno pues Yo estuve Organizando archivos Digitales Y desechando Los que no sirven Porque a veces Se nos llenan Los dispositivos Los teléfonos O el computador Entonces estaba haciendo Esa tarea de mirar Qué era lo más importante Qué se podía borrar Y en dónde almacenar Toda esa información Eso es demorado Organización Las fotografías Y los videos Y todos los datos Que hacen parte De nuestros espacios virtuales Es difícil también De organizar Y lo hizo Y lo está haciendo Y lo está haciendo Excelente Sí, ahí vamos Poco a poco Aunque ya estoy cotizando Para comprar un disco duro Pero bueno Ahí vamos Escogiendo la información Más importante Organización y orden También en esta cuarentena Paolita Bueno, yo la verdad He dedicado Esos tiempos De quedarnos en casa Leyendo Estudiando He tenido pues Los espacios De fines de semana Entre semanas Sí, ni modos Hay que trabajar Fuertemente Y como muchos estudios Lo han mostrado En la casa Se está trabajando Más De lo normal Más, más Más Dejémoslo más Tanto para Docentes Personas Administrativas Personas que trabajan En la salud Sí que más Imagínense Ellos A propósito Un saludo Para todos Aquellos que Están trabajando Día a día Por la salud De todos los Boyacenses De todos los Colombianos Y del mundo Los militares También Están muy atentos De la seguridad De que todos Estemos cumpliendo Las normas Como deben ser Bueno, entonces Me fui un poco Pero sí He estudiado He hecho Dos diplomados He leído Bueno, ahí sí Me Un poco Tenía como propósito Leer cuatro libros Pero bueno Voy con dos Y ahorita Ya termino Mi especialización Entonces sí Me he dedicado mucho A reencontrarme Con la literatura A reencontrarme Con el tema De lo que tiene que ver Con el área Con la que trabajo Y sí Yo siento que De esa manera He aprovechado el tiempo Otros dirán Bueno, yo He escuchado música He aprendido unas canciones Yo he compartido más Con mi familia He compartido más Con mis hijos He jugado con ellos Entonces yo creo que De diversas formas Se puede aprovechar el tiempo Se puede disfrutar El tiempo al máximo Y pues podemos Avanzar Y llevar más De una manera más amena Lo que es la cuarentena Claro que sí Otras acciones Aprender a tocar instrumentos Aprender a cocinar Sí, sí, sí Aprender a orar A meditar Exacto A encontrarse con uno Que también es bien importante Yo creo que Esos espacios En los que Uno está en su casa Y bueno Tal vez sufre de ansiedad Entonces es bueno Como encontrarse con lo mismo Qué está pasando dentro de uno Eso es bastante Bastante importante Sería chévere La otra semana ¿No? Como que una experta Un experto Nos hablara acerca De este tema De la ansiedad Porque yo creo que muchos En algún punto Lo vivieron Porque es algo diferente La cuarentena Nos hizo vivir Algo totalmente diferente Entonces sería chévere Interesante saber Cómo la vamos llevando Y cómo es la mejor forma De hacer la llevadera Sí Por eso Por eso mismo Les digo que Comprometámonos Con nuestras acciones Nuestra vida En muy buena forma De muy buena forma Para estar felices Con nosotros mismos Y con nuestra comunidad Vamos a compartir Un tema musical Regresamos Terminamos con información Y noticias De nuestra región O a nivel nacional Lo que ha sucedido Con el COVID-19 Y lo que está pensado En cuanto a este fin de semana Que tenemos algunas medidas Importantes En el municipio Ya regresamos Contacto De Compañía Ilimitada Versión en vivo La música Nos acompaña En los 105.4 FM Juan de Castellanos Este espacio comunicativo Que tiene la ciudad de Tunja Y el departamento De Boyacá Gracias a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos La noticia Más destacada De los últimos Cuatro meses Tres meses Es lo que tiene que ver Con el coronavirus El COVID-19 Resulta que Este fin de semana En Bogotá Y en otras ciudades La gente Estaba ya planeando Irse a Este fin de semana Extenso Que es con festivo Irse de vacaciones Que insolencia Que mala Educación En salubridad Tiene esta Esta gente Que piensa Irse de vacaciones Esto sucedió en Bogotá También Algo que no es Correcto A propósito Ya las ciudades Están planeando Este fin de semana Unas cuarentenas Especiales Con toques de queda Y recomendaciones Para tener en cuenta Podríamos recordar Podríamos recordar Lo que en Tunja Tenemos ya Pendientes En cuanto a este fin De semana Para que la gente Esté pendiente De lo que Tiene que ver Con este toque De queda También con horarios Y ley seca Si señor Bueno El toque de queda En Tunja Desde el sábado 23 de mayo Hasta lunes 25 de mayo Todos los días A partir de las 4 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Del siguiente día Y lo que tú hablabas Acerca De ley seca Entonces Se prohíbe Por supuesto La venta y consumo De bebidas alcohólicas Y embriagantes Desde el viernes O sea Es decir Desde hoy 22 de mayo A las 5 de la tarde Hasta el martes 26 de mayo A las 6 de la mañana Estoy hablando entonces De la ley seca Estas son Digamos Las dos Temáticas Importantes Que tienen que tener Ustedes en cuenta El toque de queda En Tunja Y la ley seca También en nuestra ciudad Y el cambio De horario Para este puente Festivo Este puente Entonces Jornada Que va de 7 de la mañana A 11 de la mañana Y la jornada B Que va de 11 de la mañana A 3 de la tarde Entonces El sábado 23 Es decir Mañana Las placas De cédulas Terminadas Los números Terminados De las cédulas En 4, 6 y 8 En la jornada A Y en la jornada B De 0 El 0 y 2 Esos son Los números Terminados De las cédulas El domingo 24 Jornada A 5, 7 y 9 Y jornada B 1 y 3 Y este lunes Festivo 25 de mayo De 7 de la mañana A 3 de la tarde Los Los números De las cédulas Terminados En 1 y 2 Bueno Para tenerlos ahí En cuenta Datos importantes Desde el COVID-19 En nuestro país Les recordamos Por estas fechas Bolívar Este departamento Tiene la curva De crecimiento Antioquia Tiene una curva Equilibrada Una línea Equilibrada En cuanto a Lo que tiene que ver Con el coronavirus Y Cartagena Se convierte En la segunda ciudad Del país Con más muertes Por coronavirus Después de Bogotá Aprovechando que Mencionamos a Bogotá Tenemos información De la capital De Colombia Si señor Pues ya son 6.311 casos De COVID-19 En la capital Colombiana Recordemos 6.311 A nivel nacional Son 18.330 Casos Confirmados Por esta pandemia Y rápidamente Les brindo Algunos datos Del departamento De Cundinamarca Son 393 casos Confirmados De esos 393 Hay 186 Personas Recuperadas 14 Personas Fallecidas 177 Personas Que se encuentran En casa Recuperándose De este virus 12 Personas Se encuentran En hospital Y 3 Personas Se encuentran En la UCI En la unidad De cuidados Intensivos Pues Información Desde el Dial 105.4 FM Juan de Castellanos Nosotros Queremos Entregarles Un saludo Gigante Todos los Días Vamos a Informarlos Desde la Mañana En Lapsos También De tiempo Durante El día Entregarles Datos Relevantes Lo Último Lo que Sucede En nuestro País En nuestro Departamento En torno Al coronavirus Y También A la Información Que nos Entreguen Los El departamento Del municipio Y otras Entidades De nuestra Región Vamos a recordarles A nuestro público Nuestras redes Sociales El teléfono La línea Directa Whatsapp Para que se Contacten Con nosotros Para que se Comuniquen Con nosotros Nos Soliciten Información Nos soliciten Música En fin Para eso Estamos Para servir A la Comunidad ¿Cuáles son Nuestras redes Compañeros? Si señor Estamos Como 105.4 FM Juan de Castellanos En Facebook Twitter E Instagram También Nos Pueden Citar O Etiquetar A través De Arroba Emisora J De esa Manera Pues Nos Pueden Seguir En nuestras Redes Sociales Seguir La Continuidad De Los 105.4 Juan De Castellanos Y Pues Estar En contacto Con nosotros Si usted De pronto Quiere Dedicar Una Canción Quiere Una Mañana Personalizada De música Si quieren Escuchar Una canción Bien Especial Por supuesto Pueden Sintonizarlo A través También De nuestro Whatsapp 316 401 1446 O a través De las Redes Sociales Que les Nombramos Anteriormente Si ustedes De pronto Quieren Revivir Momentos Entrevistas Que les tuvimos Aquí en la Emisora De la Juan De Castellanos Programas Radiales Podcast Pues Pueden Seguirnos También En Soundcloud Como Emisora Juan De Castellanos O 105.4 Juan FM Juan De Castellanos Esa 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 En Beneficio Personal O En Beneficio De Su Familia O De La Sociedad Cuéntenos A Estas Redes Sociales Recuerden 105.4 Juan De Castellanos Esa 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 401 1446 Whatsapp De La Emisora De La JDC Chicos Si señor Pues los invitamos Para que ustedes Sigan conectados Con nosotros Y la Buena Música Si señores Pau Muchas Gracias Uriel Excelente Claro Que si Richie Y Un Mensaje Último A propósito Del Día De La Diversidad Biológica Si queremos Evitar Riesgos Y Contener La Propagación De Nuevas Enfermedades Como Pues Lo hemos Visto Lamentablemente Tenemos Que Comprender Mejor El Vínculo Entre La Diversidad Biológica Y La Regulación De Nuestra Salud Y Nuestro Bienestar Así Que A Protegerla Si Ustedes Protegen La Naturaleza Se Convierten En Campeones De La Naturaleza Como Lo Dice Coldplay En La Canción Champion Of The World Escuchemos Este Tema Musical De Esa Agrupación Británica Y Nos Despedimos Ricardo Rodríguez Paula Chinome Y César Uriel Martínez Acompañándolos Estén Muy Pendientes De La Información Y Las Noticias Disfruten Este Puente Festivo En Compañía De Sus Familiares Resguardados En Casita Protegiéndose De Esta Situación Muchas Gracias Todos